¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Bienvenidos una vez más a este subprograma Platicando en el Rancho. En esta ocasión vamos a tener la fortuna de tener una entrevista con un muy buen amigo, nuestro amigo Marco Antonio Barba. Él es propietario de Ganadería San José y eso está ubicado en Juárez, Chiapas. Los invito a que vean este testimonio y aprendamos un poco más desde Casilos. Soy Marco Antonio Barba, propietario de Ganadería San José en Juárez, Chiapas. Te invito a que conozcas mi experiencia en Decasilos. ¿Qué tal amigos? De Platicando en el Rancho con Decasilos. En esta ocasión nos encontramos en el Rancho San José, en el municipio de Estación Juárez, en el estado de Chiapas y por supuesto nos encontramos con una de las mejores ganaderías de la zona, de las mejores ganaderías del Brahman. Y en esta ocasión, don Marco, por aquí, venimos a visitarlo aquí al rancho. Platíquenos un poquito de San José. Pues primero que nada, bienvenidos. Pues es un gusto poderles recibir aquí, poder mostrar algunas experiencias que hemos tenido tanto en la cría de ganado de registro como en lo que es la parte de la nutrición del ganado, que es uno de los cuellos de botella más importantes en una buena crianza de ganado de alto registro. Oye, platíquenos un poquito... Digo, esta es una ganadería de varias generaciones, pero el tema, el interés y por lo que es muy conocido la ganadería San José, es por el tema de genética. Tiene altos exponentes de lo que es un buen ejemplar del Brahman. Y platíquenos, ¿cómo se originó ese gusto? ¿Cómo emprendió la parte de la genética? Bueno, aquí el rancho San José data desde 1860. Fue de mi abuelo. Él se dedicó a la parte agrícola, al cultivo del cacao y también a la cría de ganado cebu en aquella época. Luego mi padre inicia con un proyecto de producción de leche. Criamos ganado suizo-americano por mucho tiempo y hace 14 años tomamos la decisión de empezar a criar ganado Brahman. Primero que nada, por las bondades de la raza, por la situación del cambio climático, que ha sido algo que nos ha pegado mucho con las razas europeas. Y el Brahman definitivamente creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, es criar y producir ganado Brahman. Un ganado adaptable, un ganado productivo al trópico y realmente es un ganado que está hecho a la medida y a las condiciones que tenemos aquí en esta región. Ok, entonces ustedes se originaron en el negocio de la leche. En los inicios así fueron. Ok, y con ese proceso más o menos de cambiar a lo que es el ganado de producción lechera a la parte de venta de genética, más o menos cuántos años le llevó. Bueno, también en el ganado suizo producimos ganado de registro, ganamos 12 años consecutivos, el primer lugar nacional en la raza, 206 campeones nacionales en suizoamericano. Y hubo un día que decidimos y dijimos, se baja la cortina y somos criadores de Brahman. Y yo creo que con esta me quedo para siempre. ¿Qué tan complejo, qué tanto de trabajo llegar a ese nivel de lo que es ser un creador de raza pura a lo que ha llegado tanto Marco Barba, Ganadería San José? Es mucha disciplina, mucho de trabajar. Sus hijos ya también le ayudan en el rancho. Yo creo que como todo en la vida, las cosas hay que hacerlas de dos formas, o bien o no hacerlas. Nos ha gustado siempre producir lo mejor, estar en el gusto de nuestros clientes. Realmente es un proyecto, el que tenemos hoy con Ganado Brahman es un proyecto familiar en el cual están integrados mis tres hijos, mi esposa y un servidor. Cosa que es la parte difícil, pero la parte que me llena de orgullo que ese relevo generacional al final ya lo logramos. Ver a mis hijos integrados, ya dos de ellos son criadores ante la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu. Entonces hoy traemos tres membresías produciendo Ganado Brahman en esta ganadería. ¿Qué nos mueve? Lo que dices tú. Hacemos lo que nos gusta hacer, pero definitivamente tiene que tener uno un orden, una disciplina y realmente esa pasión por la cría, por el producir un animal de primer nivel, por saberlo desde el momento de que se hace un cruzamiento, sea una inseminación, sea una fertilización in vitro. Desde ese momento tú estás imaginando qué es lo que quieres que nazca o qué es lo que tú piensas que puede nacer. Entonces esa parte es de las partes básicas en la cría de ganado de registro, seleccionar un buen ternero cuando nace, darle un buen desarrollo, un buen manejo so sanitario, un buen manejo nutricional para que realmente un animal llegue al punto donde uno quiere. Que esa carrera de feria, que ese tiempo de feria sea óptimo en él y sobre todo volver un animal productivo tanto en lo que son las hembras, que esa es una de las partes más importantes que nosotros buscamos, tener una hembra productiva que esté pariendo entre los 29 y 32 meses su primer parto. Y los sementales, porque sean sementales de calidad, productores de semen de calidad que hoy por hoy también es parte importante de nuestro negocio, la venta de no nada más de ganado en pie, sino la venta de material genético, semen, embriones, a diferentes partes del mundo. Muy bien. Oye, hay una parte importantísima de todo ese proceso, de toda esa disciplina, de toda esa estructura que han formado aquí en Ganadería San José. Uno de los puntos básicos es tanto el tema de manejo como el tema de alimentación. Platíquenos un poquito cómo prepara a sus becerros o cómo prepara a sus vacas para en el tema de alimentación, cómo va siguiendo esos pasos, el ABC, para poder llegar a punto a sus vacas o a punto a sus becerros. La parte nutricional es una parte básica en la cría de ganado, sobre todo en la cría de ganado de registro. Yo creo que si algo debemos aprovechar es las bondades que tenemos, como son los buenos pastos, hacer buenas praderas, divisiones, cercos, poder hacer un sistema rotacional correcto. En lo que es la crianza de nuestros becerros, ¿qué hacemos? El becerro, desde que nace, pues lleva los protocolos, los sanitarios debido a su identificación como tal y hacer un... Nosotros damos el creep feeding a todos los terneros. Luego, cuando se llevan pesos al nacer, pesos al destete y vamos evaluando cada animal en sus diferentes etapas de su vida y al destete tomamos una decisión cuáles son calidad uno, dos o tres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay mercado para todo y al final también hay un animal que se va para el kilo, para el ganado terminal porque no llegó a donde uno quiere, ¿no? Entonces, hacer una buena crianza, hacer un buen desarrollo de una hembra es lo que nos puede garantizar tener una hembra a temprana edad productiva, que haga una buena ubre, que críe un buen becerro, que se geste de nuevo en un buen momento. El ganado en el rancho vive a pastoreo con sales mineral, normalmente lo que es la vacada productiva. Lo que es el ganado joven, nosotros hemos implementado algunos temas nutricionales apoyados con algunas empresas que nos apoyan en el tema nutrición. Hemos comenzado con los hilos, a integrar hilos a nuestras dietas, cosa que nos están dando, pues primero que nada, más rentabilidad por los costos hoy de los granos, que están muy altos los precios en el mercado mundial, pero tampoco podemos limitar a los desarrollos y los crecimientos de los animales. Entonces, el silo para nosotros hoy es una alternativa muy importante, una buena herramienta que nos permite bajar costos y no sacrificar nada de lo que es el desarrollo de los animales. Creo que esa parte hay que valorarla, hay que echar números definitivamente en la ganadería y evaluar resultados. Yo creo que esa parte, yo creo que la tienda tiene usted muy presente tanto evaluar a su ganado como al rendimiento como el tema de evaluación de qué es lo más rentable para llegar a ese resultado tanto con sus animales como el tema de dinero. Esto es un negocio que no se debe de perder de vista. Y para la parte de encilaje, usted ya conocía del tema de encilaje de hace cuantos años, platíquenos un poquito en esa parte. Sabemos que ahorita ya está haciendo su decasilos, pero fue su primera experiencia con el tema de maíces. Platíquenos un poquito de ese tema. Algo importante de lo que decías hace un rato, el llevar números es básico. En el caso nuestro y de mi familia, nosotros tenemos un negocio, es una empresa familiar en la cual definitivamente tiene que haber rentabilidad. No somos aficionados a la ganadería, entonces necesitamos que nos dé frutos, que nos dé dinero y que nos dé dividendos. Entonces sí necesitamos buscar las mejores alternativas sin sacrificar eficiencia. Decasilos para nosotros hoy, pues mi reconocimiento para la empresa, mi agradecimiento porque Marco, mi hijo el mayor, empezó el proyecto con ustedes, cosa que me gustó mucho, que las nuevas generaciones hayan sido las que dicen vamos a iniciarlo. Hemos tenido un trato verdaderamente profesional, yo así le llamo y así ha sido, de parte de todos los integrantes de Decasilos porque hasta hoy, desde el día que iniciamos la siembra, hasta hoy han estado pendientes de esa plantación, de que se hagan las cosas correctamente en tiempo, en forma y pues la cosecha ahí está, o sea, el que siembra cosecha y el que hace bien las cosas, pues tiene resultados positivos y creo que hoy lo que vamos a ver y hacer pues es el resultado de un buen trabajo, tanto la empresa como lo que se hizo aquí con la gente que también nos capacitaron a nuestro personal. Yo creo que esa parte es importante de la empresa de ustedes, ¿no? Hace alrededor de unos 10 años hice un intento de siembra de maíz con alguna con alguna empresa que nos vendió, que nos vendió el producto, ¿no? pero no nos vendió el paquete tecnológico y el paquete de asesoría que ustedes nos ofrecen. A raíz de eso dejamos de hacerlo porque realmente no tenemos el conocimiento, yo siempre he sido de que las cosas que no conozco que no sé hacer contratar algún profesional. Con DECA sí los encontramos a profesionales en el ramo, cosa que así lo reconozco y lo valoro y me interesa seguir trabajando con ustedes exactamente de la misma forma y tratando cada día de mejorar, de producir mejor calidad de producto, más cantidad por hectárea y buscar que busquemos en los suelos y en las áreas que podemos hacer algo de agricultura aquí en nuestra región algún maíz que nos pueda dar un mejor resultado, ¿no? Yo creo que me sumo con ustedes y agradezco el apoyo que hemos tenido para hacer este proyecto una realidad que hoy por hoy es muy importante en la nutrición de nuestro ganado. No, pues ya es que tanto impacta en el ganadero chico, en el ganadero mediano, en el ganadero grande y en el macro, ¿no? Pero aquí por la zona el tema del relieve, el tema geográfico, pues siempre ha sido como un mito el tema de sembrar maíz por el tema de que el relieve es un poquito difícil, ¿no? Pero aquí con ustedes ¿cómo ha sido ese proceso de lo que le ha asesorado el ingeniero? ¿Cómo lo ha visto? ¿Se ha podido o no se ha podido? No, si se ha podido definitivamente tenemos que buscar las áreas con mejor topografía que tenemos, o sea, nuestros terrenos son lomeríos, entonces a veces son situaciones que tenemos que irle buscando, no hay que irle dando vuelta a las partes donde no se puede, pero si se ha podido, yo creo que tenemos una buena planta de maíz, vamos a tener una buena cosecha y sobre todo ir buscando las áreas con la vocación, con mejor topografía y con mejor drenaje, yo creo que esa es la parte importante, este año vamos a integrar un poco de los abonos que hacemos de los corrales para esas áreas de producción de silo, integrar al suelo más material orgánico para tener un mejor resultado, ¿no? Claro, pues aquí el parte agua siempre ha sido y lo que le hace falta a la ganadería o al campo mexicano es la parte de la asesoría que pues es llevar de la mano al ganadero que no es muchas veces agricultor en todo ese proceso, ¿no? Muchas veces no se cuenta ni con la maquinaria ni con el equipo adecuado y pues ahorita es llegar con los ganaderos y enseñarles como al ganadero como a su equipo de trabajo cómo emprender la actividad, ¿no? Que no es nada del otro mundo sino simplemente hacer las cosas y apegarse al proceso, ¿no? Entiendo que pues el equipo ya se está ya se está poniendo muy bueno para el tema de las fumigaciones, aplicaciones, toda esa parte, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, al final de cuentas creo que si nos ponemos a hacer algo bien hay que hacerlo de forma profesional pues la fumigación en estas ocasiones fueron con dron realmente bajamos costos, aumentamos eficiencia, hacer los trabajos correctos, hacer los trabajos adecuados pero esa es la parte importante de que ese paquete tecnológico verdaderamente sí se llega al productor porque la parte de caer en el desánimo es también muy fácil, ¿no? Claro. Entonces, si hay una buena cosecha pues me están invitando a que sigamos haciendo y si hay buenos resultados echaremos números cuánto nos sale el kilo, cuánto nos sale ya el producto terminado para dárselo al ganado porque es la parte importante como te decía hoy de echar números y decir qué tan rentable estamos siendo como empresa ganadera, y cuéntenos aquí en su rancho pues está en una zona privilegiada que queda al paso de la carretera ¿qué le comentan sus vecinos que decían que no se podía sembrar maíz aquí en la zona que no era viable? ¿qué le comentan? Pues primero que nada algunos se espantaron decían que estábamos locos sembrando el maíz en la época que se sembró e implementamos aquí con los ingenieros el sistema de riego que lo usamos muy poquito porque este año el cielo ha sido muy benévolo con nosotros pero pues realmente está preciosa la milpa mucha gente se queda asombrada de lo que logramos hacerlo en una de las épocas no tan buenas del año para la siembra yo pienso que esta cosecha que vamos a después que cosechemos esta nueva siembra vamos a tener una cosecha con mucho más cantidad por el tiempo porque se nos viene el verano y el otoño en muy buen momento para hacer una siembra de más volumen de calidad y de cantidad claro y por la velocidad que lleva el proceso desde la siembra hasta la cosecha es relativamente rápida en los terrenos donde se presta a la zona hacer varias siembras al año pues la verdad es que aumentan la rentabilidad de tanto del tema de los el impacto en su ganado como en el tema de potrero hacemos que el consumo del potrero sea más lento y se lleve un mejor manejo exactamente y ahorita de hecho vamos a ver animales que están a pastoreo pero se les está dando una ración de concentrado y una ración de una mezcla que se hace la mezcla integral de todo de silo de paca de heno que aquí lo producimos y lo que es el concentrado y las condiciones sobre todo en que está el ganado que puede ser ganado que se puede ir a una feria hoy mismo prácticamente están en condiciones óptimas para lo que se desea hacer así es así es muy bien y para el tema reproductivo tiene vacas que están siendo inseminadas y no es monta natural como las prepara para para el tema de la gestación como la para como como desarrolla ese tema nosotros traemos un programa de empadres todo el año porque o sea hacemos el programa los programas de embriones que esos traemos cada 45 días haciendo un trabajo de embriones aquí en en el rancho normalmente son promedios de 50 de 50 embriones que se aplican cada 45 días pero el proceso el proceso es un proceso de el proceso de alimentación de la vaca que se insemina o que es que es donadora o que se va a usar para receptora de embriones es realmente el mismo un buen programa de buenos pastos un buen programa de minerales además de sus programas de sanitarios de desparasitación vacunas y demás de parásitos internos y externos y tratar de que sea una hembra que tenga una condición corporal buena para que realmente pueda ser o gestada de semen gestada de embrión o gestada de un toro ahorita van a van a ver crías de embriones Brahman nuestra receptora que no se carga al segundo intento de de Brahman se le pone un toro de Brangus normalmente o un toro Brahman para tratar de producir un becerro un becerro para el abasto pero con mucha calidad y con muy buen peso entonces es un becerro que tratamos que al destete también al mes 8 esté pesando entre 250 y hasta 300 kilos o sea que vayan rápido que entren al tema del comercio es correcto para las vacas que ya están preñadas que ya siguen su proceso de gestación las prepara usted con una alimentación especial para la para la parte de aparición son pastos minerales y nada más ah ok nosotros donde estamos usando el silo en nuestros becerros a temprana edad en nuestros becerros en desarrollo y en todo el ganado de exposición y en el ganado que se prepara para venta ahí estamos usando las raciones que nos ha diseñado la empresa que nos asesora con el tema nutricional para aprovechar ahí eficientar más y bajar costos en lo que es la nutrición del costo por animal al día antes en esas dietas pues cuando no no tenían el silo pues se implementaban otras fibras otras fuentes ¿no? de energía ¿cuáles eran y cuál ha sido el cambio que ha visto ahora que ya tienen silaje? el cambio más que nada ha sido en la condición corporal del animal que tenemos una mejor condición corporal del ganado y sobre todo estamos bajando la cantidad de grano que metíamos antes o sea el costo de los granos se nos ha aumentado a nivel mundial y nosotros lo que estamos tratando es de que esa dieta sin perder eficiencia pero si estamos bajando significativamente los costos de antemano el precio de los granos como todo está subiendo cada vez más y entonces aquí el tema es eficiencia ¿no? ¿con qué de los elementos herramientas que tenemos a la mano somos eficientes al tema de no perder ni el tiempo ni los gramos o kilos ganados por becerro por vaca diario ¿no? entonces el evaluar todos estos temas pues nos lleva a arrastrar el lapicito ¿no? y ver cuánto nos está llevando por lote y cuánto nos está llevando por vaca por becerro ¿no? es correcto nosotros ahorita ¿qué estamos haciendo? viendo los resultados de esta cosecha buscando otras áreas aquí en los ranchos de nosotros para tratar de sembrar más cantidad hacer más áreas de siembra de maíz traemos unas partes acá con muy buena topografía y muy buena son vegas de arroyos y sin piedra entonces las vamos a usar para sembrar maíz en esta próxima en este próximo ciclo y pues ahorita están en la parte o en el proceso de que ya están cosechando van a empezar a cosechar su maíz ¿cómo ha sido la preparación que le han recomendado los ingenieros ahorita que sabes que ya es el tiempo idóneo ya el grano es en su etapa de maduración correcta ¿qué le han comentado? pues mira han estado dándole seguimiento realmente semanal entonces estamos evaluando lo que es el crecimiento de la planta de la mazorca del grano de que esté en el punto óptimo para hacer ese trabajo cosa que por eso se tomó la decisión que hoy fuera el inicio de la cosecha para tratar de hacerla de lo más rápido posible y hacer un buen silo de pastel ahí para para tenerlo disponible lo más cuando el tiempo así lo requiera entonces ya prácticamente todo estuvo calendarizado para que usted tuviera todo en tiempo y forma todo exactamente todo el tema de máquinas el tema de todo o sea tener listo todo el programa para hacer una cosecha bien programada que bueno yo creo que es parte de los mitos que hay que romper el de que estar sujetos al ahí se va como se hacía antes o al porque es una inversión que si no tienes un control una calendarización un proceso bien definido pues tendemos a que nuestro margen de error sea más grande pero qué bueno que el tema de asesoría ha impactado en su ganadería y pues entiendo que pues es un equipo que tiene otras actividades también le sirve a usted para manejar cómo van a tener al equipo listo para que no se nos vaya nada de la mano fíjate que la parte importante aquí que están los dos ingenieros que nos han apoyado realmente cosas que agradezco a ellos su apoyo profesional como lo he dicho se le ha dado un seguimiento verdaderamente correcto o sea desde el día de la siembra que yo platiqué con ellos les dije traigo demasiadas actividades traigo demasiadas cosas y no le sé a la parte de la siembra de maíz ni a la parte de la cosecha si ustedes nos van a dar la asesoría yo le entro cosa que así fue el compromiso y así han cumplido también la empresa en tiempo en forma y en todo por eso es la motivación de nosotros hoy hacer un área mucho mayor de la que tenemos ahorita y poder producir mucho más y poder tener más capacidad de ganado encerrado para preparación de venta ¿qué le recomendaría a usted a sus vecinos a sus conocidos de aquí de la zona entiendo que pues hoy vienen varios a ver cómo su proceso de ensilaje ¿qué le recomendaría para invitar a los demás productores a que entren que pierdan el miedo a una inversión? Pues que se quiten esos tabús de la cabeza trabajando a nadie le va mal con asesoría profesional por supuesto que las cosas caminan muy bien y tenemos una tierra extraordinaria para la siembra del maíz el maíz se da desde los climas más fríos hasta los climas más calientes y creo que con los suelos que tenemos aquí en la zona es buscar las variedades apropiadas adecuadas y hacer un buen trabajo de lo que ustedes nos recomiendan hacerlo al pie de la letra yo creo que los resultados ahí están a la vista tenemos una una milpa preciosa que está en la orilla de la carretera y la ve todo mundo y como que dice tuvieron suerte me dice una gente le digo fíjate que haces a milpa y la suerte anda con los que trabajan así es toda la vida siempre le digo hacer las cosas bien en la vida pues te marcan una diferencia siempre hay que apoyarse de la gente que sabe no hay que no hay que querer inventar lo que ya está inventado y a mí sí me gusta eso yo soy de la gente que si algo no se lo pregunto si algo quiero hacer busco a los profesionales que me digan cómo y cómo se hace y por dónde se va y realmente pues lo encontré en ustedes como empresa y vamos a seguir trabajando un servidor y familia y la ganadería con ustedes y con lo que es el proyecto agrícola y de producción de maíz encilado al mejor costo posible para la nutrición de nuestro ganado claro y pues parte primordial del programa de Casilos es no perder de vista que es una inversión y que es un negocio para el productor ya sea para el consumo propio o ya sea para la parte inclusive de venta de encilaje siempre tratar de brindar el mejor servicio y por supuesto si el productor da el paso que de Casilos ponga el piso yo creo que eso siempre ha sido muy adecuado y siempre ha rendido frutos y pues realmente el rancho San José está muy bonito es mucho trabajo o sea no es de que sea de un año para otro es años y años de estar trabajando y ahora con sus hijos y pues si nos invita un poquito a recorrer como tiene sus potreros sus animales y por supuesto si pasamos a ver la cosecha a ver como va claro que si con mucho gusto con mucho gusto muy bien y pues ya estamos aquí en la cosecha don Marco ya estamos viendo como se realiza la obra el punto culminante de lo que es 70-80 días de siembra y por supuesto el asesor Alejandro Jerónimo es el que está encargado de aquí de dirigir junto con don Marco la operación de cosecha y pues Alejandro platícanos un poquito que es lo que se ha trabajado aquí que tal ingeniero buenas tardes pues aquí nos encontramos en el rancho San José aquí estamos con el productor don Marco lo invité al proyecto de casilos alrededor de 80 días él confió en nosotros y pues aquí estamos fue un reto muy importante más que nada por la zona es una zona muy accidentada es una zona de que muchos podrían decir que no es una zona apta para agricultura ¿por qué? porque pues ustedes alcanzan a ver para meter un tractor en esta zona dificulta mucho la cosecha es lo que estamos observando ahorita pues ¿qué le ha parecido don Marco hasta el día de hoy la cosecha o cómo ha visto el maíz que tenemos sembrado aquí? pues primero que nada agradecerte Alejandro aquí de forma personal tu buena voluntad tu capacidad profesional para la asesoría para invitarnos al proyecto y que lo hiciste con Marco mi hijo los resultados en mi opinión son muy buenos lo que dices tú pues ese es un reto por los terrenos que tenemos lomerios acá pero pues la cosecha está a la vista yo creo que estamos haciendo una excelente labor una excelente cosecha de maíz para ensilar y como dices tú o sea si las máquinas le batallan pero realmente pues teniendo la precaución y con gente que que tenga la buena intención de hacer las cosas bien creo que a la vista de todos está que se está puede hacer una cosecha correcta ordenada y cuidando pues todos los detalles bueno y pues pasamos ahorita a la parte primordial de este proceso si bien la parte de la cosecha es importante vamos a ver con los becerros cómo es el resultado final de un buen proceso de cosecha de conservación y pasamos a ver cómo se los coman los becerros vamos a ver Bueno amigos, llegamos al final de nuestro recorrido en el Rancho San José. Un recorrido muy productivo, don Marco. Nos ha enseñado parte de cómo es el origen de su ganadería, de los procesos y cómo han ido avanzando poco a poco en estructurar una forma de trabajo muy productiva. ¿Y qué le pareció el tema del encilaje, la parte de la cosecha? Pues bien, es un tema interesante y sobre todo para, como decíamos hoy, para el tema de bajar costos ante los precios mundiales de los granos que ni bajaron ni van a bajar definitivamente. Entonces tenemos que buscar alternativas que nos permitan hacer más rentable la actividad. Claro, y es que aquí es donde se ve todo el resultado del trabajo que vimos anteriormente, pues aquí en los comederos, ¿no? No, es decir que pues todo este ganado está comiendo, su dieta está en base a un buen porcentaje de encilado de maíz y pues tratando de tener el ganado en las mejores condiciones posibles. Claro, y pues con este ejemplar que tiene usted aquí, el famoso abolengo. El famoso abolengo. Platíquenos un poquito de él, dónde ha estado, dónde ha competido. Pues él desde ternero fue campeón nacional ternero, campeón nacional joven, campeón nacional adulto y gran campeón de la raza en el 2018. Luego se fue a, lo exportamos a Estados Unidos para congelarle 5.000 dosis de semen y pues tenemos vendido semen de él a 12 países ya actualmente. Cosa que pues es una satisfacción muy grande ver ya crías de él en varias partes del mundo, ¿no? No, claro, eso habla pues de un buen trabajo desde Becerrito, ¿no? De cómo se ha ido formando y de la calidad genética que trae en la sangre. Así es. Pues don Marco, le agradezco mucho que nos haya abierto las puertas a su rancho San José, que nos haya platicado qué están haciendo, cómo iniciaron y qué son los planes a futuro que tiene. De antemano, pues el recibimiento ha sido muy bueno, muy bonito por parte de usted y pues le agradecemos don Marco que nos haya dado chance como programa de casilos a que conociera cómo trabajamos y los procesos que llevamos para llegar a un muy buen resultado para ustedes. No, gracias a ustedes por la asesoría y por el buen trabajo profesional que ha habido para la cosecha del silo, ¿no? Esa parte es la importante y como te digo, hay el compromiso después de estos buenos resultados de hacer más área agrícola en la producción de ensilaje de maíz. Claro, el chiste es crecer y que poco a poco vaya impactando cada vez más en la rentabilidad de su ganadería. Así es, gracias, gracias a ustedes. No, al contrario. Y pues bueno amigos, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, Instagram, lo que es el canal de YouTube, para enterarnos de qué está haciendo el ganadero el día de hoy, cómo está innovando y cómo está llevando su rentabilidad. Y recuerda amigo, que de casilos es tu experto en ensilaje de maíz. ¡Hasta luego! Qué buen testimonio nos dio nuestro amigo Marco Barba. Y sobre todo algo que me gustó fue que él dice, el que siembra cosecha. Y bueno, para lograr esta buena cosecha, pues se dejó llevar por el equipo de de casilos. Pero antes que eso es, ¿cómo es que el trabajar en familia lograron tomar esta decisión de irse a producir ensilaje? Ya que bien lo comentaba, hace 10 años lo intentó hacer, sin embargo no recibió la asesoría técnica, tanto de cómo tenía que hacerlo, el paquete tecnológico. Y bueno, hoy en día con el tema de de casilos lo estamos logrando. Se han dejado llevar por la asesoría del mismo técnico, así como también nos han cuestionado de cómo y por qué hay que hacerlo. Y bueno, y con esto le estamos metiendo al rancho un segundo piso. Y también se está tecnificando con el tema del uso de drones, el de llevar toda su información, entender cuánta, cuánta es la ración que tiene que utilizar hoy en día y con esto bajar los costos. Sobre todo pensando en que hoy los granos están aumentando de precios y por ende también el alimento balanceado. Y bueno, nos comentaba también de que los vecinos alrededor, pues también no lo creían, ¿no? Y ahí están los resultados. Y bueno, amigo, con esto yo te invito a que nos contactes si es que todavía estás muy dudoso de hacer tu ensilaje. Acá hay un testimonio más que te puede ayudar. Y bueno, tenemos también tanto nuestros videos en Facebook, en YouTube e Instagram, donde podemos darte mucho más información para que tú puedas tomar esa decisión. Y recuerda que Decasilos es tu experto en ensilaje de maíz. Y muchas gracias. Hasta luego.